¿Cómo estaba al momento de conocerse esta orden de detención del juez Arcolini? Estoy en la provincia de Córdoba, tenía que viajar en el día de mañana a Buenos Aires, que es lo que voy a presentar los pasajes que ya había sacado, porque tenía una presentación para el día de martes, creo que mi abogado ya lo ha informado. ¿Cómo se entera justamente? Por los medios de prensa, mejor dicho, me llama un familiar que había escuchado en los medios de prensa. Y le consulto lo siguiente, porque nuestro compañero, colega Mario Massachessi, está en Córdoba y comentaba que había como cinco lugares, por lo menos, donde lo estaban buscando. ¿Usted tiene conocimiento de esto? ¿Usted había fijado un domicilio? No, es que no entiendo, porque... Por eso... ¿Me da un segundo, por favor? Sí, cómo no. Bueno, estábamos hablando con Ricardo Jaime, que está en Córdoba, y que nos adelanta que él se enteró a través de los medios y que tenía previsto viajar el día lunes a la ciudad de Buenos Aires, hasta la capital federal, después de esta orden de detención del juez Ercolini. Obviamente muy requerido en estos momentos, Ricardo Jaime, que lo vemos. ¿Sí, me escucha, Jaime? Parece que está hablando con otro celular. ¿Eh? Que estaba sonando, lo escuchábamos de fondo. Acá ahora se... Listo. Casi. Seguramente. Sí, sí, sí. Seguí, seguí, hasta Chacabuco, iba a la vuelta allá. Cuidado. Bueno, esto está... No pase despacio, ¿eh? En vivo. Seguí derecho hasta Chacabuco, seguí derecho. Está en Córdoba. ¿En rojo? Sí. No sé si está dando indicación a quién maneja. ¿En dónde paro después? Seguí hasta Chacabuco, allá al final, es Erqui, dobla. No, pero acá va a entrar en España. Bueno, nos cortó. Ahí estaba...